¡Buenos días! Ya es el 2021 y seguimos todos jodidos. A ver, entonces, ya tenemos como media hora aquí discutiendo de qué vamos a hablar, cosa que es siempre interesante porque surgen un montón de temas que luego vamos acumulando para la posteridad. Entonces, Max, Ale y yo estamos hablando de que hicimos la vacación de lecturas, y pues qué descubrimos y a qué árbol nos arrimamos. Y entonces Max está leyendo un libro que dice que es un tabique de 600 páginas que habla de la naturaleza humana y de cómo lo hemos ido perdiendo en las cosas que tienen que ver con el taller, ¿no? Que sí, la sensibilidad, que la erosión, que la empatía, que falta de compasión, que lo que ustedes quieran. Y el autor, ya ahorita Max nos platicará, hace un planteamiento del lado oscuro, que es el capítulo que a Max le gusta siempre, le gusta el lado oscuro. Porque es muy honorable, pues ese lado lo trae atravesado. Y entonces, eso nos dio para abrir la conversación. Y yo creo que soy la niña que ha abrazado su lado oscuro siempre. A mí mi lado oscuro me fascina. No porque sea negativo, porque la gente relaciona oscuridad con lo malo, con lo negro de la noche, como lo clandestino, lo escondible. El lado oscuro es esa parte tuya que no abrazas y que normalmente por sentirse tan rechazada, acaba haciendo estragos contigo, porque no está reconocida. Entonces, yo mucho del taller, en donde escarba, es que puedas dejar aflorar tu lado oscuro y ponerlo a buen uso. Que alguna vez lo discutimos eso con los libros que estábamos analizando de María Fernanda Ampuero y Pelea de Gallos. Y ahora hay un libro nuevo que estamos leyendo en el grupo avanzado que se llama Perras de Reserva, que es de una chavita que se llama Dalia de la Cerda y es una mujer que explora la violencia femenina. O sea, no la violencia en contra de las mujeres, sino mujeres violentas. Y las pone ahí como diferentes personajes dentro de sus cuentos. Eso es abrazar el lado oscuro, es poderlo sacar de ti y luego ponerlo a buen uso. Eso quiere decir para poder servir a más gente con él o por transformar vidas o hacer consciente a otras personas de que ese lado oscuro, a final de cuentas, tiene una utilidad, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención como... El taller siempre tiene una frase que dice que tú no puedes tomarlo si no estás jodido. Porque entonces, ¿para qué vendrías? Si tú solo tú convives con tu lado iluminado y eres beato y en camino a la santidad, pues este no es un lugar para ti porque ni el podcast, ni el taller, ni la escuela de ciudadanos de Max en construcción, ni toda la asesoría de Ale a esta gente atribulada que no sabe qué hacer con su pinche dinero porque lo tiene mal invertido o ya se le olvidó que lo tiene o, peor aún, se lo está gastando en pura pendejada, tiene esta como sensación de que no estamos llegando a ningún sitio, nada más estamos cavando hoyos, ¿no? Si pudiéramos empezar el 2021 con alguna premisa, siento que por un lado sería analizar muy de cerca, con mucho amor, esta oscuridad nuestra o lo que ustedes consideren cada uno de ustedes su oscuridad, pero más que nada cómo podríamos restablecer nuestras relaciones y volvernos públicos en ellas. Eso quiere decir que ya no tenemos esos amigos que vamos a esconder, ni la relación de pareja que solo es dentro de cuatro paredes porque nos da pena hablar de eso en la mesa, ni cómo nos relacionamos con nuestros hijos, ni qué películas vemos, ni a dónde viajamos, ni qué gente visitamos, ni de qué familia venimos, porque siento que todo lo que relacionemos con lo oscuro lo vamos a querer esconder. Hablábamos también dentro de nuestro análisis previo a la grabación que es muy curioso como cuando encontramos paz es cuando de pronto decidimos ya nada más ser lo que sí somos y que es esta mezcla equilibrada de luz y oscuridad o no seríamos humanos, seríamos una especie de gente vaporosa que anda flotando en el espacio como energía cósmica y que qué hueva no tener un cuerpo para experimentar ambas secciones nuestras, ¿no? Siento que ahorita que Max les explique esta sensación de lectura que trae y luego Ale haga su analogía con Star Wars porque luego siempre sacaba ejemplos, sacando ejemplos de las guerras de las galaxias, vamos a poder como darle una intención, ¿no? A este inicio de año. A diferencia de Vanessa, a mí me educaron para ser el niño don perfecto, ¿no? El grande de la casa, de una familia de un judío y una católica, entonces una combinación ahí muy complicada, las culpas y demás. Pero en especial esta educación siempre fue de que el lado oscuro era algo que había que reprimir, guardar, esconder y eventualmente superar, ¿no? Es decir, la gran carga desde pequeño para los que estamos educados en una cultura judio-cristiana latina es que el lado oscuro es un subproducto, ¿no? De que se va generando con la vida. O sea, la teoría católica un poco es que naces puro pero con el pecado original, te bautizan, se te quita esa mancha espantosa, pero luego conforme vas creciendo te vas corrompiendo y entonces un día te tienes que dar cuenta y te tienes que limpiar, ¿no? O sea, es como un poco esta idea de tienes que eliminar esa parte oscura, lo sucio, como te fuiste ensuciando el alma, ¿no? Entonces es una pinche carga monumental porque cada que en ti surge el lado oscuro, un pensamiento que está catalogado como oscuro, sexual, de envidia, de dinero, de poder, de cualquiera de estas cosas que están catalogadas como del lado oscuro, sientes culpa primero y de la culpa tiene que venir alguna acción, ¿no? Hay que limpiar ese lado, hay que quitarlo, hay que eliminarlo, pero de entrada hay que esconderlo. O sea, nadie te lo puede ver porque si te lo ven se rompe esta idea de que eres una buena persona, ¿no? Entonces es una pinche carga monumental, es una loza gigantesca, ¿no? El libro se llama The Laws of Human Nature, Las Leyes de la Naturaleza Humana, de Robert Greene. Es un tipo brillante porque el libro, cada capítulo te da como, él inventa una ley de algún tema de rasgo de la naturaleza humana. No es un libro de opinión, es un científico de este tema. Y siempre parte de una historia de alguien real, ¿no? Es decir, alguien que te platica la naturaleza de esa persona para decirte justo esta persona tal. Y a mí me impactó muchísimo el capítulo de The Shadow, ¿no? La sombra, o sea, y lo que dice este güey es, ya déjense de mamadas, la sombra la tenemos todos. Todas las personas tenemos un lado luminoso y un lado oscuro, por un lado que va acumulando pensamientos, cosas que la sociedad ha catalogado como malas. Pero no lo son, no tienen ni categoría buena ni mala, simplemente son cosas que son, cosas que piensas, cosas que deseas, cosas que sientes, cosas que anhelas, etc. Y lo que dice, que me pareció, o sea, que me cambió toda la percepción del tema fue, las grandes personas de la humanidad son las que aprenden a convivir con ese lado oscuro. Que lo ven, que lo entienden, que dejan de negarlo y que empiezan a potenciarlo. Y dice, con una sola regla básica, que el lado oscuro no afecte a otras personas de manera negativa, o por lo menos que esa no sea la intención. O sea, que tengas todo el tiempo la intención de no erosionar, pero que lo utilices. Entonces, lo que dice este güey es, los güeyes más chingones de la historia son los que han explotado ese lado oscuro de la manera más creativa posible. Entonces, le decía a Vanessa que a mí primero me generó como una frustración y un enojo de, carajo, me hubieran explicado esto hace 25 años. Y entonces me hubiera ahorrado pinche mil frustraciones, cargas, culpas, este, y estaría mucho menos agotado de lo que estoy hoy. Porque esconder agota, ¿no? O sea, tratar de que nadie te vea el lado oscuro agota cabrón. Y la culpa interna de estar viviendo cosas o pensando cosas catalogadas de los, agota cabrón. Pero entonces luego lo que sentí fue como una liberación, así de, puta, qué rico. Entonces ya no tengo esa pinche tarea monumental de estar escondiendo por un lado mi lado oscuro y ya no tengo tampoco la tarea de estarlo tratando de eliminar, que quita un chingo de energía. O sea, ahora solo me tengo que dedicar a administrarlo bien. O sea, primero a entenderlo y convivir con él y decir, bueno, sí, ni pedo. Yo también pienso estas cosas, yo también siento estas cosas, yo también anhelo estas cosas. Y pues, ¿ahora cómo le hago para que eso no afecte de manera negativa a otras personas? ¿Y cómo le hago para que eso me ayude a vivir más chingón? Entonces, fue esa combinación de emociones primero de, puta madre, me hubieran explicado esto hace unos años. Pero después fue de, puta, qué rico, cabrón. Entonces, igual y tengo ganas de vivir este año conociendo mejor a mi lado oscuro. Yo veo que hay una regla que se me acaba de ocurrir, no he leído tu libro, pero lo voy a leer pronto. Pero es, you're an idiot. O sea, la verdad, tú te pones a ver cómo compras las historias que compras y de dónde vienen. Y a mí me viene a la cabeza esta idea de que cuando mis hijos eran chiquitos, siempre preguntan, ¿es bueno o es malo? Y pues yo también tengo memoria de haber hecho la misma pregunta. Y en vez de dar una respuesta real, eres, you're an idiot. Y entonces contestas, ¿es bueno o es malo? Entonces tú continúas la narrativa de que, pues como que este concepto es una raya en vez de ser un círculo. Entonces, si es una raya tienes de un lado el blanco y del otro el oscuro. Y creo que lo que he aprendido aquí en el taller es que, no, realmente tú vives en un mundo gris, que va de gris claro a gris oscuro, pero no son absolutos. Y entonces cuando tú agarras estos, lo haces absoluto. Y encima le pones un contenido, si quieres, ético o moral. De que, pues tú deberías de tender al blanco nada más y el negro, este, no. Y por alguna razón creas, haces que el negro sea, te tengo una connotación negativa. Pues es bastante ridículo porque, como dices, en la parte oscura o en la parte, hay creatividad, hay exactamente lo mismo que en el otro lado. Pero, en este de que si tienes sombrero negro o tienes sombrero blanco, y uno es malo y uno es bueno, pues simplemente ese lado no lo voy a atender. Y si lo voy a atender, lo voy a atender en secrecía. Y lo voy a guardar tan adentro de mí, lo voy a contener, que esa madre me va a empezar a hacer mal. Porque, pues después de 50 años de vida, pues te das cuenta que, pues, va sumándole mucho a la pared de contención. Y por un lado tienes una cosa clara que es como muy efímera y demás. Y del otro lado tienes una madrilla pesada, llena de culpa, llena de vergüenza. Que, pues, simplemente tienes que aceptarla, liberarla y move on. Entonces, me parece que todo empieza con una mala definición o una propagación de una cosa que no real. Lo que pasa es que cuando, siempre gobernar fraccionariamente es más fácil. Eso quiere decir que cuando yo tiendo a querer someter gente, la manera más sencilla de hacerlo no es conectando con ellos, no es elevándolos a la reflexión aceptante, no es porque yo quiera que sean mejores personas. Entonces, para poder someter a una cantidad significativa de gente, yo le tengo que hacer sentir culpa. Y vergüenza y se hinca. Entonces, esto es ancestral, esto existe desde que se inventó la primera institución que gobernara cualquier cantidad de gente para que no anduviera todo el mundo de rebelde pensando por sí mismo. Y entonces, creo que se construye de una manera muy capaz y muy inteligente una forma muy puntual de uno hacer sentir culpa y vergüenza al otro y luego lograr que el otro venga y te cuente de qué siente culpa y vergüenza para poder reafirmar la ley. O sea, decir, ah, mira, de todas estas bolas de gente bien pendejas vinieron a contarme que sienten culpa y vergüenza por estas 3, 4, 5 chingaderas. Entonces, esas son las más castigables. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de someter a un montón de gente que tiene la misma sensación de afectos o de preferencias o de formas de existir. Pensa lo que sea. O sea, si esto lo llevamos o lo traemos a tiempo actual, se han creado cada vez más instituciones de la culpa y la vergüenza. O sea, cada vez hay más instituciones regulatorias, incluso familiares. O sea, la familia es una institución que regula. También eso ha venido a cuento en el reforzamiento de la sumisión. Y entonces, de pronto, un día amanecemos, en el 2021, y nos damos cuenta que estamos como estamos porque estamos sometidos. Y entonces, hay una mala comprensión de la sumisión que tampoco se ha explicado. Y pues les pasan cosas como a los del Capitolio, que los que están sometidos sienten que se tienen que revelar y tienen que luchar por recuperar una libertad que es libertinaje. O sea, el libertinaje no se recupera nunca. Y entonces, de repente, anda uno valiendo madre la vida confundido. Bueno, pero es como muy simple todo. Si a toda esa gente que anda libertineando en el afuera, le explicaran que es una carencia en comprensión de su lado oscuro. Uno. Dos. Que ese lado oscuro no tiene nada de malo, simplemente se tiene que exhibir para el bien común. Que si no cumple con un propósito de servir al mayor número de gente, no sirve. Entonces, entras como en otro nivel de reflexión y dices, bueno, a ver, entonces, matar a seis millones de gente no tiene nada de bueno. Pues no creo. Bueno, ¿cómo logré que las personas que me ayudaron a someter a seis millones de personas, por poner un número claro, bajo y solo de la población, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, judías? Porque si tomamos en cuenta a todos los que se murieron por sometidos, los números son incuanteables. Es más de la población de la República Mexicana. Entonces, se pueden imaginar que en ese momento llegamos a la conclusión de que toda esa gente que estaba sometida y obedeciendo, sentía mucha culpa y vergüenza por pensar lo que pensaba, por sentir lo que sentía. Alguien tomó eso a su favor y lo usó en contra de quien lo exhibió, ¿no? Y entonces lo cincó. Cuando lo llevamos a situaciones familiares, entonces tú, como padre, sabes que le genera una culpa y una vergüenza a un hijo, porque así lo educaste, entonces sí sabes dónde está su lado de oportunidad para ser sometido. Y curiosamente educamos en ese tenor, educamos en la erosión de la voluntad, en la erosión del libre pensamiento, en la erosión del sentir, en la erosión de la preferencia sexual, en la erosión... Entonces, siempre estamos castigando gente por ser quienes. Mientras esa persona no se parezca a nosotros, será castigada. Entonces, lo que se pone cabrón es que habemos 7.6 billones de gentes habiendo sido educadas, y salvo algunas excepciones, que si por ahí andan, por favor, manifiéstense. Y el resto, estamos conscientes de que según nosotros, esa es la manera de educar, porque así fuimos educados. Y entonces, ahí venimos con la misma moneda de cambio a someter a otro montón de gente. ¿Por qué no podemos alentar a dejar florecer lo que en realidad somos, que es esta mezcla natural de luz y oscuridad? ¿Por qué? Porque estamos en constante movimiento, por eso la oscuridad viene, porque la tierra gira. Esa es la verdad. Por eso se hace de noche, por eso se esconde el sol. No viene porque alguien maldito decide dejarnos a todos en manos de Freddy Krueger. Ese no es el punto. Entonces, si nosotros estamos en constante movimiento, como la tierra, como el universo, pues vamos a tener periodos de oscuridad, estamos moviendo, y luego periodos de luz, porque amanece un día, porque pues otra vez la tierra sigue girando, es imposible. Querer detener nuestro avance, o nuestra transformación, o nuestro movimiento constante, es absurdo. Es la única manera de poder evitar la oscuridad. Son intentos perenes por no movernos. Ahí está el problemón. Entonces, ahorita tenemos, por ejemplo, en México un gobierno que intenta no moverse. O sea, que creen que si nos quedamos como en la época de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Benito Juárez, no mames, podríamos tener un México prometedor. No, es que ya nos movimos, nos hemos movido todo el tiempo. No reconocer el cambio es lo que nos tiene a todos atorados. En lo personal, cambio yo, cambio yo, nací de una manera. He avanzado en mi crecimiento, no nada más emocional, físico, mental, espiritual, no se puede detener. Y entonces, en esos procesos de cambio, ha habido muchas vueltas al sol. Muchas, muchos giros mismos de la tierra, y entonces hemos tenido periodos de luz, no es que sean malos, son naturales en nosotros. Cuando se hace de noche, en el mundo, allá afuera, cuando se hace de noche, no pasan cosas malas. Simplemente se hace de noche, uno se va a dormir, descansa y al día siguiente amanece. Nuestro lado oscuro debería de ser nuestro periodo de descanso. ¿Sí entienden? Es nuestro momento de replegarnos, a habitarnos en este espacio que igual lo tenemos desconocido, porque cada vez que se hace de noche mejor nos fundimos. Hay gente que ya toma ribotril para dormir, porque no puede con su lado oscuro. No puede con su descanso, significa eso. Es que para generar culpa y vergüenza, necesitas categorías morales, artificiales, ¿no? Entonces, quienes quieren generar culpa y vergüenza necesitan ponerle como categoría de bueno a algo y de malo a algo. Y entonces eso fue lo que se fue generando en el mundo. Categorías artificiales de lo bueno es esto, lo malo es esto, lo bueno relacionado con lo luminoso, lo malo relacionado con lo oscuro, ¿no? Y poco a poco así se fueron generando religiones y nuestra forma de educarnos. Y como decía Ale, así empezamos a... Así nos educaron nosotros, así educamos a nuestros hijos, etc. Y cuando tú tratas de decirle a una persona, es que no necesitas categorías morales, alguien muy convencido es lo que te dice, ah, entonces cada quien hace lo que quiera, no. O sea, justo en estos libros que hemos comentado, tanto el de Eckhart Tolle como el de Robert Greene de hoy, y varios otros, lo que ponen siempre como parámetro es la regla de la que Eckhart Tolle decía, la regla de oro, que es haz a otros lo mismo que quisieras para ti, nada más. O sea, y este es un poco lo que siempre hemos platicado de la erosión. O sea, no es que vivas sin reglas, no es que vivas... O sea, no es que le des rienda suelta a tu lado oscuro para afectar a otras personas. No, simplemente es llegar a la madurez de que ya no necesitas categorías artificiales para estarte limitando de unas cosas y dándole rienda suelta a otras, sino lo que necesitas es entender que hay una sola regla básica de vida, que es lo que hagas... No chingue, no chingue. Exacto. Básicamente es no chingue. Kant lo ponía un poquito más sofisticado y era, haz a otras personas lo que quisieras para ti. Si pasa la prueba, es una prueba bien sencillita. Si esto que estoy haciendo lo quisiera también para mí, todo está bien. O sea, es algo que se vale, ¿no? Si esto que estoy haciendo jamás lo quisiera para mí, entonces algo deberías de revisar, porque a lo mejor estás erosionando de alguna manera, mal utilizando tu lado oscuro. Eso es mucho más difícil de vivir que con categorías artificiales. O sea, lo curioso es que esto requiere de una disciplina mucho mayor. Así es. Porque necesita, requieres de conciencia permanente. O sea, todo lo que dices, haces y dejas de hacer requiere de una conciencia permanente. A ver, a ver, esto que estoy a punto de hacer, ¿me lo haría a mí mismo? Esto que estoy a punto de hacerle a otra persona, ¿me lo haría a mí mismo? Eso es mucho más cabrón, mucho más difícil, mucho más... Necesita de mucho más disciplina que simplemente agarrar el código y decir ¿en qué categoría entra esta madre? Ah, pues creo que lo puedo meter chingón en la categoría de las... ¿Qué premio tiene o qué premio lleva? ¿Qué premio lleva? Si cuadra o no cuadra y si cuadra, entonces... Y si cuadra ya chingamos, ¿no? Entonces eso no necesita ninguna disciplina. Entonces nos hemos acostumbrado a vivir sin disciplina por eso, porque lo único que hacemos es acudir al código, ¿no? Ahora, si reconocemos que no vivimos en un vacío y que pues sí traemos toda esta contención de culpa y vergüenza, como que me vienen a la cabeza estas conversaciones que he tenido en decir bueno, pues ya supera algo, ve para adelante, ya pasó. Y entonces, no sé si hemos platicado tú y yo tantas veces de toda esta parte cuando empezó lo de Black Lives Matter y de todo el tema de la esclavitud en Estados Unidos y cómo pues hay gente de un lado que dice oye, pues tú ya supera algo, o sea, ya ni te pasó a ti. Y por el otro lado ahí dice oye, no, pues sí, hay que hacer reparaciones porque claramente esto es un tema que no hemos resuelto. Entonces, la duda que a mí me sale es ¿cómo haces? O sea, al fin del día sí sabes que sí pasó. Sí también sabes que nada más decir oye, ya pasó y ya, o supéralo, no es suficiente. Y eso va para todo, ¿no? Va hasta una pelea interpersonal o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo vas a ir adelante? Yo tengo la respuesta a eso. Cuando no hay autoevaluación, eso quiere decir, yo me peleo con Max y tengo una diferencia en todo, de opinión, de creencias, de formas de existir, de maneras de manejar la erosión o no, de utilidad del lado oscuro o lo que sea. Nos mentamos la madre y o Max hace algo erosivo que acaba afectando no nada más a mí a un montón de gente o yo hago algo erosivo que acaba afectando a Max y a su familia y cuando yo tengo que resolver algo con lo que yo erosioné a otras personas, incluyéndome a mí, porque la erosión cuando surge de mí, la primera quemada soy yo. Entonces, si yo no hago un acto o llevo a cabo un acto de autoevaluación, autoreflexión o de observación cercana a qué hice y honestamente voy y le digo a Max qué me pasó, no qué pasó, qué me pasó a mí, cómo yo estaba tratando manipular para qué, qué intenciones tenía, qué era lo que yo quería lograr, cómo me imaginé un futuro, qué estaba tratando de anular, cómo sentí en mi cabeza que había algo en el exterior que me amenazaba, que es falso, lo creí yo con mi cabeza y mis expectativas. Y en el fondo, cómo no aceptar el momento presente con las condiciones que ya trae, me tiene jodida. Si yo me hago responsable de mi cagada, de esa manera, puedo moverme hacia adelante. O sea, eso quiere decir que Max y yo podríamos limar esa aspereza. Max diría, tienes razón, yo también hago eso, a mí también me pasa. Ya me di cuenta, oye, esto es un punto que podríamos analizar, si eso es una pareja, mira, a ver qué bien. Pero el problema que yo veo hoy es que, como no sabemos cómo comportarnos en el momento presente con nosotros, yo conmigo, Max, contigo, Ale, contigo, siempre creo que mi mal desempeño, o sea, mi brote de mi lado oscuro, viene porque alguien en el afuera lo hizo salir a flote con una provocación o con una confrontación. Y entonces yo, según yo, me siento profundamente ofendida y quiero que esa otra persona en el afuera venga y repare el daño, que no me hizo. El daño me lo hice yo. Uno, asumiendome importantísima como para que Max me pueda y sea capaz de lastimarme. Dos, como si Max tuviera solo esa intención desde que se levanta en la mañana. O sea, soy tan increíblemente importante en la vida de alguien o de todos, que todos se levantan para chingarme. O sea, que es la única cosa que tienen en la cabeza, soy yo. Por otro lado, no soy capaz de hacerme responsable de donde yo y desde donde yo me tomo personal todo. O sea, que no me hago cargo de mi pastillero. Yo no soy capaz de decir, oye, Max no me necesita amar a mí. Yo me necesito querer. Max no puede amarme si él no tiene capacidad de amarse él. Entonces, ¿cómo estoy exprimiendo ese pobre cabrón para que la única gota de amor que tiene disponible me la dé? Pues eso no va a pasar. Entonces, imagínense que el estado de autorreflexión al que yo tengo que llegar dentro de este surgimiento de dos lados oscuros chocando, que es que así lo ven en la fuera, en la moralidad, parece que todos estamos operando en contra de los demás. No, es que yo opero en contra mía y cuando yo opero en contra mía me desbordo. Eso quiere decir que, si lo vemos en términos muy burdos, todo malestar interno, una vez que empieza a desbordarse de mi propia contención, que sería mi cuerpo, es como un torrente de mierda que se deslava y que viene y alcanza a quien esté pasando. Entonces, oye, si yo no me contengo y lastimo a Max, y luego le quiero echar la culpa a Max porque pasó por donde yo me estaba desbordando. Y quiero que Max me pida una disculpa porque se embarró él de lo que yo no pude regular en mí. El problema lo tengo yo. Pero es que además aprendimos a vivir un proceso de asumir la responsabilidad completamente diferente a este que describes. Cuando hay categorías artificiales de qué está bien y qué está mal, lo único, o sea, el proceso es alguien te cacha, te dice cuál es la falta, sientes culpa y pagas. That's it. O sea, ese es el concepto de responsabilidad que tenemos. Entonces, mucha gente dice, pues pago, ching, su madre, ¿no? Pero eso no es asumir la responsabilidad. O sea, eso no es hacer... O sea, lo que escribí eso ahorita es hacer conciencia. O sea, lastimé a una persona, erosioné a una persona, necesito platicarle a esa persona... ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó a mí y por qué lo lastimé? Y asumir la responsabilidad de que fui yo, fue de mí, salió de mí, y que no va a resolverse con pagar la multa. No. ¿No? Igual y no se repara nunca, y ni modo, ¿no? No hay multa que... Pero asumo la responsabilidad. Por eso digo que a esa falta mucho más disciplina, el vivir con la regla de oro de Kant, que tratar de vivir con reglas artificiales. Porque con las reglas artificiales nos han acostumbrado a que es muy fácil. Entonces hoy tenemos a gente que tiene casi casi en su cartera el apartado de pagar multas, ¿no? O sea, tenemos papás, esposos, esposas, etcétera, que dicen, ching, su madre, yo rompo la regla y aquí tengo el soborno para pagar la pinche multa. ¿Cómo dice el dicho aquel de no pidas permiso, pide permiso, ¿cómo es? Más vale pedir permiso. Más vale perdón que permiso. Exacto. Y entonces, estar acostumbrados a eso, a pagar la multa, no asumo la responsabilidad. Simplemente, si tú lo que necesitas es reconozco, culpa, multa, that's it. Y ese no es el proceso de responsabilidad que tratamos de generar en el taller. O sea, en el taller, vale madre si sientes culpa, vale madre si pagas la multa. El chiste es que analices tu conducta y digas, madre, es que... Ya me caché. Ya me caché. Ya vi dónde es. Y me hago responsable de este perro. Es que creo que... Acabo de tener un momento de claridad, porque la contención como la tenemos visualizada, que es la que es... Acaba siendo muy erosiva, es esa, ¿no? Donde tú resguardas tus culpas autogeneradas en tu lado oscuro. Hoy veo que la contención es totalmente diferente. Es esa capacidad de auto-observarte. Es esa capacidad de realmente tomar conciencia y decir, oye, sí me la mamé. Yo tengo que ir a reparar esto porque no está bien. La regla de oro. Esa es una contención que me parece no tiene límites. Cuando la otra sí, pues, se va a desbordar eventualmente. Así es. Entonces, la otra hasta está autorregulada, porque pasa el evento, el que sea, y entonces tomas conciencia y ahí mismo lo procesas, lo reparas y lo tienes que reparar, y, pues, vas al siguiente. Y entonces, ese siempre es en el presente. Es que yo creo que hay como una sensación clave en todos nosotros, que es que cuando estamos manipulando a nuestro favor, sí sabemos. Hay como un sonar interno que te dice, mmm, o sea, ya te vi. Así se siente. Cuando no tenemos huevos, hacemos oído sordo al sonar. Y hacemos como que no nos enteramos que estamos manipulando. Y tenemos una explicación para ello. O sea, podemos justificar que no era nuestra mejor intención manipular, pero, pues, que la verdad es que no te estoy manipulando. Entonces, suena como hasta con odio cuando respondes, no, yo no te estoy manipulando. Cuando alguien te dice, oye, me estás manipulando. Pues es que todo el mundo se entera hasta tú. Curiosamente, si pudiéramos atender ese momento, cuando surge, y tener huevos para decirle a la persona enfrente, mira, siento que te voy a manipular con lo que te voy a decir. Pero a ver, déjamelo explorar en voz alta, en el entendido de que ambos sabemos que estamos a punto de ser manipulados uno por el otro, a ver qué encontramos en esta conversación. Igual y descubres algo nuevo tuyo. No tenemos huevos de ser honestos nunca. O sea, nunca, nunca avisamos al de enfrente, oye, mira, todo lo que te voy a decir, te lo voy a decir para ver si me das dinero. Entonces, voy a intentar hacerlo, a ver cómo me sale, ¿no? Y luego ya si me quieres dar dinero o no, bueno, pero vamos a ver qué tal es el proceso. Eso, como que deberíamos de ser casos de estudio. Los seres humanos en nuestras relaciones personales, honestas, podríamos ser casos de estudio, personales, yo de mí, Max de ti, y cuando nos movemos entre nosotros, podríamos no estar esperando a que nos cachen, simplemente podríamos salir, revelarnos en nuestro aparente lado oscuro, moralmente no está muy bien manipular para que te den dinero. Pero no importa manipular para que te den dinero, importa que te des cuenta y lo puedas decir. Eso es tan honesto, que acabarían dándote el dinero y luego gozando de tu compañía porque fuiste increíblemente transparente en tu deseo. Todo lo que hacemos, cuando no lo hacemos desde ahí, está hecho para truquear. O sea, todo está hecho para manipular al otro que haga lo que yo quiero que haga. Bueno, habemos gente que nos volvimos expertos en manipular, que luego un día nos cachamos, y que dijimos, puta, no mames la mierda en la que me he convertido. O sea, todo lo que tengo, lo tengo porque he tenido que manipular a toda esta gente para que venga a hacer lo que yo necesito que haga, porque tengo tan poca aceptación de quién soy que necesito un ejército para que me la dé, cuando ni así me llega. Entonces, ¿por qué no mejor estudio el arte de manipular y luego lo pongo a buen uso? Eso quiere decir, voy y digo, oye, lo que más miedo me da de mí, a mí una vez me hicieron esa pregunta, ¿qué es lo que más miedo te da de ti? Mi respuesta siempre y sigue siendo la misma, es que yo soy profundamente manipuladora. Y lo he llevado a grados que hasta yo me sorprendo. Entonces, te puedes imaginar que estando consciente de eso, podiendo dejarlo grabado en un pinche podcast para que cuando la gente afuera me vea y me diga, Vanessa, me estás manipulando, y diga, ay, cabrón, esta vez no me di cuenta, pero sí tenía la intención. No quieren ser esos. Es infinitamente más honorable relacionarse desde donde la falla surge. ¿Por qué? Porque está exhibida, te la pones de pechera. Aquí que diga, Vanessa, es una manipuladora en mi camiseta. O pone, aguas conmigo porque manipulo gente. Y entonces, cuando te me acercas y me ves, dices, ah, pues esta vieja está avisando que es bien manipuladora. Bueno, te estoy diciendo porque si me ves en el intento, por favor, me avisas. Si esa relación la tuviéramos con los hijos, no en manipulación, pero, mi hijo, cuando me veas, que estoy tratando de sacar provecho de ti, avísame. A veces lo hago de una manera automática porque ya estoy bien condicionado en el pensamiento y ya tengo tantas herramientas chafas adquiridas que a veces lo hago sin conciencia. Entonces, si me ven, me levantan la mano y me dices, hey, papá, dijiste que te avisáramos, no, pues te estamos avisando que por favor ya pares. Como que yo siento que esas relaciones llegarían a buen fin por los años que duremos vivos. Pero nos encanta estén nos haciendo pendejos. Yo nomás veo afuera a la gente como el señor ese del artículo que, el del Twitter, ¿cómo se llama? El del que se despidió. Ah, sí, Aristóteles. ¿Qué? Aristóteles, ¿quién sabe qué? Núñez. Un señor que se llama Aristóteles Núñez, que yo no conozco, pero que hizo el favor de despedirse de su participación en Twitter, que nos viene valiendo madre y millones de personas en el Twitter. Y lo increíble es que intentó hacer una despedida muy honorable. Es profundamente manipuladora. ¿Por qué no puso desde el principio, hola, soy Juan Pérez, me estoy despidiendo públicamente de todos ustedes porque quiero ganar aceptación, porque la traigo medio jodida, y bueno, voy a hacer un intentito, si no me sale, pues por favor me avisan. No. Es sorprendente que hasta él se lea y crea que lo que está escribiendo le sale del alma. Entonces, yo siempre pienso que es más honesto avisar. Es muy, es muy generoso. Me encantaría que lo hicieran por mí. ¿Sí me explico? Que si tú te vas a relacionar conmigo me avises, mira, soy muy aprovechado, soy un trepador social, estoy buscando dinero sin trabajar, quiero que me den todo lo que nunca tuve en la infancia, y pues ando jodido en el amor. Entonces, te estoy avisando nomás para que cuando me veas venir, tengas estas cinco cosas en cuenta, y cuando veas que me ando yendo de hocico, me avises. Ah, bueno, perfecto. ¿Sabes qué? Vas a ser mi amigo para siempre, o vas a ser mi pareja para toda la vida, o voy a buscar tu compañía, porque me parece muy honesto de tu parte saber quién eres, y poder decirlo. Pero, de cualquier otra manera, que es lo que tenemos hoy en el afuera, en la realidad, toda la pinche gente está escondida, esperando que no la cachen. Es que, y eso es creo que lo más liberador de, de saber que todos tenemos un lado oscuro. Claro. Que entonces se acaba la presión de que, ve qué bueno es ese güey. No, ese güey nada más es mejor que tú para esconder su lado oscuro, nada más. Y eso, o sea, en el momento, el siguiente capítulo justo de tu lado oscuro es el lado oscuro de los demás. Y ese cabrón, si te vuelves bueno para reconocer el lado oscuro de los demás, un poco lo que dice ese güey es, cuando veas un güey que es altruista de amadres, y lo expone por todos lados, ese cabrón es el güey más envidioso del mundo, y solo lo está queriendo exponer. O sea, el segundo, el siguiente capítulo es muy divertido, porque lo que dice es, la manera más fácil de identificar el lado oscuro de una persona, es viendo lo que exhiben ellos como su virtud. Eso, o sea, en el momento en que exhiban algo como su virtud, tú ya sabes que están haciendo un esfuerzo gigantesco, por esconder el contrario a eso, que lo tienen como su lado oscuro. En el momento en que te das cuenta de eso, dices, puta, qué rico, cabrón, o sea, todos somos una mierda, y ya, entonces no hay pedo. Entonces, o sea, no me tengo que sentir presionado, porque hay unos güeyes que son increíblemente virtuosos, y yo soy un pendejo. No, todos somos unos pendejos, nada más hay unos güeyes que se han vuelto extremadamente capaces, para esconder su lado oscuro, para aparentar virtuosismo en todas las áreas, pero pues, lo cagado es que resulta que lo más virtuoso de una persona, refleja lo más oscuro que tiene ahí guardado, y que está haciendo el esfuerzo más grande que puede por guardado. Para esconderlo. El capítulo este habla de Rockefeller, ¿no? Y entonces dice, puta, ese cabrón, en el momento en que empezó a generar todas sus fundaciones, lo único que estaba tratando de esconder era todo su amor por el dinero, toda su avaricia, y pues la gente se lo acabó comprando, ¿no? Mira qué bueno es este güey. No, no mames, nada más está queriendo llenar con dinero el gusto de todo mundo por el dinero, nada más. No es, no es un, no es un güey altruista, no es un, eh, humanista, simplemente su, lo que tú ves como su gran virtud, en realidad es, el gran esfuerzo que está haciendo por guardar, porque no veas lo que está detrás de, de eso. En el momento en que te das cuenta de eso, respiras, descansas. Claro. Y dices, puta, entonces no se trata, o sea, no tengo que alcanzar a nadie, nada más tengo que aprender a convivir con el mío, y tengo que aprender, lo divertido es que este güey además te da como un chingo de pistas para identificar los lados oscuros de las otras personas. Entonces cuando identificas el lado oscuro de otras personas, dices, qué chingón, ya podemos, qué gusto, ya podemos ser cuates, cabrón, no, porque somos, somos una mierda. Todos cogeamos. Fíjate que esa historia de Rockefeller es cagada porque, ese güey se volvió altruista porque el Andrew Carnegie, que era su, su, este, archienemigo, también empezó a donar toda su fortuna. Entonces, fue para chingarse ese güey, no para, no para hacer el mundo mejor. Entonces, este, sí, las motivaciones. Pero, fíjate que yo me quedo con esta, esta idea de que, siempre nos jala esa parte oscura, por alguna razón, ¿no? Siempre que leemos algún, algún material, o vemos una película, el villano siempre nos es mucho más atractivo que el, que el bueno. el, el bueno como que es medio de hueva, ¿no? Pero, pues, regresando al tema de Star Wars, que tanto gusta, pues, la caída de Darth Vader, pues, es la onda, ¿no? De, de, de ahí está toda la narrativa de todas las, este, de toda esa historia. Y, hay algo ahí en, en ese conflicto interno, en el, en el, en el, cómo vas cayendo por ese, lo que percibes como un hoyo, que, pues, yo creo que simplemente es un círculo, porque te va a sacar del otro lado, este, pues, es, es lo que nos atrae a todos los que consumimos ese material, es, es, es increíble ver toda ese, esa, ese cuesta. Lo que pasa es que, mira, anoche estaba viendo con Santiago, mi hijo, The Dark Knight, por vez número, ya no sé en cuál, y, me gusta mucho, eh, a mí, las películas en donde hay estos, súper villanos, pero es que pueden ser hasta documentales de psicópatas, asesinos y así, a mí me gusta mucho eso, porque, es muy honesto, eso es lo que pasa, por eso son tan atractivos los villanos, porque son muy honestos, porque no están escondiendo nada, porque se les escurre todo, destilan, exactamente quiénes son, y, eh, son muy honestos hasta decirte cómo decidieron solo habitar en su lado oscuro, habiendo tenido un lado ligero, dichoso y muy feliz, y en todos los casos, sin excepción, explican un proceso profundamente erosivo, durante esos momentos en donde eran buenas personas, que los obligaron a, a, a volverse honestos en su lado oscuro, porque quien los lastimó, siempre decía ser buena persona, siempre decía, te erosiono por tu bien, te erosiono para que aprendas, te erosiono porque te lo mereces, te erosiono porque te quiero, entonces, cuando de repente estás viendo otra vez The Dark Knight, y tienes a estos dos súper villanos, porque Batman en esa película, no es propiamente una gente ejemplar, siempre pienso, qué, qué, qué interesante, por qué te cae más bien el guasón, sientes un afecto profundo por ese cabrón, y lo quieres salvar, y quieres ir por él, y sobarlo, y darle lo que necesita, y llevártelo a tu casa a vivir, y ver si lo puedes internar en algún lugar, para que le echen la mano, o sea, es lo honesto, entiendan, es que esos güeyes no mienten jamás, dicen, mira, me llevó la chingada, esto es en lo que me convertí, aquí ando batallando, y lo único que quiero, es que este cabrón se quite la puta máscara, toda la película, toda la pinche película, el güey no quiere dinero, el güey quiere lograr, que el güey lo haga honesto, o sea, que diga, ok, soy Batman, se quite la máscara, y enseñe quién es, porque el otro compa, nada más está pintadito, o sea, si se le ve quién es, pues, además está decorado, un poco está sonriendo a huevo, pero qué raro, que hoy, con tanta información que tenemos, de por qué nos gusta la gente honesta, aunque exhiba la peor, cualidad humana disponible, sientes profundo, profundo, atractivo, y quieres un poco sacar, relucir, lo que tú crees que es un lado oscuro, es lo honesto, con lo que te conectas, es lo desinteresado, en fingir, una otra identidad, es lo, lo sencillo que se vuelve a ser ellos, lo simple, lo, lo, lo sin resguardo, o sea, son porque son, y luego ya, entonces luego sale la película, el guasón, y dices, bueno, pues es que claramente, es que yo ya lo quiero, o sea, siento amor profundo por él, si pudiéramos empezar a entender, qué es lo que nos hace click, no, no porque nos guste, el lado oscuro de la gente, sino por lo honesto que se vuelve a ser quienes son, sin tener que esconderse nunca, y eso es increíblemente atractivo para el alma humana, entenderíamos que estamos ante la oportunidad, a lo mejor durante el 2021, y esta es la propuesta, de volvernos lo más honestos posibles, en decir las cosas como son de nosotros, no del otro, y abrazar el lado, sí, porque luego quién se como chingados andan diciendo, voy a ser muy honesto contigo, eres una mierda, no, que la chingada, qué pendejo, eso no es, no, no, no puedes ser honesto acerca del otro, uno es honesto acerca de uno mismo, no del otro, y aquí también hay algo que vale la pena que entiendan antes de terminar, cuando yo soy honesto acerca de mí mismo, no puedo traer nadie a mi historia, que no sea yo, entonces cuando dicen, soy muy honesto conmigo, es que yo me volví a esta mierda, porque tú me lastimaste, eso no es ser honesto, eso es estar manipulando, y ser una absoluta mierda, entonces cuando yo digo, mira, me volví a esta persona, porque me di permiso de victimizarme, protagonizar y manipular, y este es el resultado de mi encuesta, entonces se siente honesto, ¿ven? Pero si dicen, no, es que yo me volví a este manipulador, porque tú me golpeabas, entonces ya se confunde todo, y no hay honestidad en ningún lado, parece que quieres que alguien venga, y repare el daño que aparentemente te hicieron, que no fuiste tú, sean honestos y abracen su lado oscuro, ese es el propósito del 2021, me encanta, va, honestos y lado oscuro, bueno, vamos a ver qué tal les salen estos inclinos que tengo aquí, porque luego vienen, intentan, intentan honestidad, y quién sabe cómo sale un montón de gente alrededor, que ni está invitada al podcast, ni conocemos, bueno, les mandamos besos, fue un placer este primer podcast del año, esperemos que esta trayectoria siga, porque pues ya vamos a cumplir uno, vamos a empezar, les prometemos que hacemos uno, un podcast de aniversario, bueno, besos, y nos vemos el viernes que entra, besos bye, chao, chao,